¡Suscríbete al canal! ¡Salvador! Entonces, ¿cómo está la cosa, licenciado? Hoy sacan a mi mamá de este cuchitril, sí o sí. Ey, pelado, vení. Manejá los tiempos. La abogado está trabajando bien, incluso de peligro con el güey y todo. Pero no es suficiente, Manuel. Quintanilla le está pagando a Artalán a estos licenciados. Siempre hay una excusa y así pasa el tiempo desde que trajeron a mi mamá de la cárcel de Miami. Ey, doctor, vení. No le pares bolas que el pelado lleva cinco años sin ver a la mamá y está ansioso, ¿sí me entendés? Solo júreme que mi mamá va a salir de este lugar hoy y que hoy me la llevo a mi casa. Tienen que soltarla. No hay pruebas en su contra. Ey, parcerito, vení. Escúchame, el afán no queda sino el cansancio. ¿Sí o qué? Yo entiendo. Entonces, yo sé que es tan nervioso porque va a ver a tu mamá después de mucho tiempo. Y lo tengo claro. Pero, pues, no es la montada de man. Manuel, tú sabes muy bien que cuando mi mamá salga libre de esta cárcel, estos enemigos la van a buscar. Yo sé. Por eso animo en esta camioneta blindada y con este par de guaymarones. ¿Y sabes qué? Quintanilla le tiene preparada una belleza, ¿oíste? Tranquilo. Mi mamá siempre me dijo que no fuéramos tan confiados. ¿Qué crees que el teca no sabe que la van a soltar hoy? Traigan a la acusada Sara Aguilar, viuda de acero. La acusada Sara Aguilar, viuda de acero la acusada Sara Aguilar, viuda de acero por nosotros también la acusada Sara Aguilar, viuda de acero al sur el sur el izquierdo de acero. La acusada Sara Aguilar, viuda de acero la acusada Sara Aguilar, viuda de acero Procederé a leer el veredicto final de este tribunal ante los cargos imputados a la señora Aguilar Viuda de Acero. Esos son hombres de Quintanilla. Y esta es la camioneta donde se llevan a la huerca. ¿Qué pasó, indio? ¡Qué buenas noticias! Todavía no, patrón. Pero de una vez le advierto que vamos a tener fuegos artificiales. Hay guaruras y una camioneta blindada. ¡Me vale madres! Me llamo cuando vaya en camino al rancho. ¡Indio! ¿La traes? Cueste lo que cueste. ¿Entendiste? Se hincha o barrilete. Trajiste tus juguetes, coche. Sí, señor. Tráetelos, busca pies. Juega el pollo. Vamos a jugar a la guerra de las galaxias. ¿Entonces cuándo van a dar al tisnado, heredito? Ey, calmate, parcerito, que ya no van a devolver a Sara. Y colorín colorado esta pesadilla de acá abajo, ¿viste? Tranquilo. Por lo antes expuesto y en mi calidad de juez del primer circuito en lo penal, declaro que la ciudadana Sara Aguilar, viuda de acero, es sentenciada a 25 años de prisión. Ejecútese a partir de su fecha de captura. ¿25 años? ¡Esto es una terno, cabrón! ¡Ya le cajiste hueco que mi mamá! ¡Está roto! ¡No te voy a sacar de aquí! Te lo juro como me llamó Salvador. ¡No te lo juro por favor! ¡Me quiero abrazar, amigo! ¡No te voy a sacar de aquí! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No, no, por atrás, por atrás! El pelado me cargo yo, pues, cuidado. Yo me cargo el pelado, ¿todo bien? Ya. Sara no va a llegar nunca a esta fiesta, Miguel. El juez la sentenció. A mi hermana le acaban de dar 25 años de cárcel. Pobre Sara. Además, Salvador se puso muy mal. Si dicen que Dios manda las cosas, pero esta vez se pasó. ¡Suéltame, cabrón! ¡Suéltame, cabrón! ¿Y mi vieja? No me digas que se les peló. ¡Pudo más una vieja que todos ustedes, cabrón! No, la huerca no estaba en ese camionete, patrón. Se fue por otro lado para engañar. Pero yo no iba a llegar con las manos vacías. Traigo una sorpresa, perci. Una sorpresita, ¿eh? ¡Suéltame, cabrón! Mira, mira. El señorito de acero. No, oye, ¿por qué me traes al becerrito en lugar de la vaca? Si siempre te pido la p*** de vaca. Ya ya sabe cómo es la huerca. Donde esté su plebe esté. Ella va corriendo. Y a Aymero... Y a Aymero la vamos a estar esperando. Su destino, la calaque yo. No me desmayé. Solo quería despistar para que pudiéramos estar a solas. Faria, toma una decisión. Me voy a fugar contigo. Yo sé quién tiene a mi hijo y me quiere a mí a cambio. Salgamos esta noche, por favor. No, 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 no. No están terminados los túneles. Te metimos en la panza medio kilo de drogas. Que vas a pasar mañana para Estados Unidos. Doctor, mejor que sueñe bonito. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué hubo, Chihuahua? ¿Por qué tanta demora, pues? Ya la policía capturó a Salvador. Ya se ch***ó el plan. Al chamaco parece que se le reventó la merca en la panza y está temblando y echando espuma como un chamuco. Madre. ¿Has pensado que los secuestradores lo usaron como mula ciega? No, sabes cómo es este negocio, mami. Para mí que al pelado le metieron merca dentro del cuerpo para pasarlo para el norte. Prueba fue que lo secuestraron, yo creo. ¿Y analiza qué? También agarraron dos mulitas más. Esto parece una obra del teca. No veo la obra de salir de aquí y venclarme de ese perro asqueroso con mis propias manos. No, no, no. Pero sabes que yo creo que piro. No tiene nada que ver con esto. ¿Cómo de que no? Por supuesto que sí. ¿Quién más puede ser? Le tengo chuzadas todas las comunicaciones al teca y no le he pillado nada raro de mano. Pues no me sorprendería que todo fue una trampa. A lo mejor el teca te tiene intervenido también a ti. Hay algo grave, Manuel. Cuando atrapan a una mula, los jefes la mandan a silenciar. No, 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 no. Apagaron la alarma. Controlaron el motín. Vamos. Vamos. Lo siento, Consuelo. Que Dios detenga su gloria. ¿Qué? 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 ¿Esa vuelta qué es? ¿Al arma qué es? ¡Ve! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Muerda! ¡No va a matar! Indio culo, nalgas payetas. Nos estuvo viendo la cara todo el tiempo. A la ley y a nosotros, a todos. Si no hubiera sido por Plutarco y Araceli, el chavo está que no la termina de contar. Voy a sacar a mi sobrino de ese hospital porque ni los inútiles de la DEA pudieron detener a esos perros. No, no, Miguel, mi sobrino está muy grave. No lo puede sacar del hospital. Puede ser peligroso. Peligroso es el hospital, Josefina. Los hombres del Teca nos fumigaron con plomo ahí. Casi matan a Plutarco. ¿La ves? Por eso necesitamos sacar a Chava y ponerla en un lugar donde nadie sepa que está. Esta noche va a cambiar la historia de los laboratorios farmacéuticos fuera de la frontera de México. Y va a crecer nuestra firma como nunca lo imaginaste, Aldama. ¿Y salón privado? Preparado para recibir a los invitados especiales. ¡Por favor! ¡Ábrele al director! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio a alguien, por favor! ¡Venga! Por así me fregué, por así me fregué. ¡Despierta ya, por favor! Necesitamos privacidad. Por favor, salgan todos. Bueno, Heriberto, tal como te dije, quiero que conozcas en persona a Acasio Martínez. ¡Don Heriberto Roca! ¡Qué placer verte por fin, hombre! La televisión no te hace honor. Caray, te ves mucho más alto así en persona, así. Con tu copetito chuli y toda la cosa, ching... ¿Cómo que no? Heriberto, mucho gusto. Acasio es el primer financiista de tu campaña. Ahí le debes tus próximos seis años en los finos. Así mismo. ¡Ay, Dios mío, mami! ¿Cómo te hicieron esto? Mira, yo... Yo sé que no me puedes escuchar, pero igual... Hay que ser sincero. Y uno, ¿sabes lo que haría... Mejor dicho, haría mi vida por estar en tu lugar, Sara? Porque una marranada, todo esto que te están haciendo. Primero lo de Chavita, lo de tu hijo y... Y ahora esto. ¡Anoel! ¡Ey, mami! ¡Ey, vení! Estás bien, espérate. Tranquilízate, que voy a llamar a un médico. No, 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 no. No llames a nadie. Es mentira que me estoy muriendo. ¿Qué haces aquí? Estoy a donde me trajeron. ¿En dónde está ese cabrón? ¿Dónde se metió? No sé. ¿Desapareció? ¿Ya se habrá ido? Si ese puerco se viene a meter acá exponiéndose a que alguien lo vea, no fue de gratis. ¿Seguro vino a cobrarme lo que le hicimos a ir en el hospital? No, no, pero es que aquí la tiene difícil. Mira nada más cuánta seguridad hay. Yo te aseguro que no te va a tocar ni un solo pelo. ¿Y si el indio se dio cuenta que le tomé una foto a su jefe con el presidente? Me van a matar a Alicia. De aquí no salgo viva. Mira, ¿escuchaste lo que dijo? Necesita que le hable gente que él conoce. Te lo ruego, Marcelo. Ay, por favor, llévame conmigo. Necesito verlo ahora mismo. Quédate aquí, tranquila. Eres la sensación de esta noche, Araceli. Todos me están preguntando por ti. Muchas gracias. Fue un placer, pero me tengo que ir. Me están esperando. ¿Ya te vas? Sí. Disculpe usted, don Mario. ¿Me permite esta pieza con la señorita? Ni lo que bailo con este. Yo sé que soy feo, pero tengo mis cualidades. El baile es una de ellas. Por favor, Araceli. Es uno de mis invitados. Es solo un baile. Gracias, don Mario. Y el arte de puros recuerdos bonitos, mi amor. Que no daría por darte una vida normal de discotecas, novia, sí. Pero esta es la vida que nos tocó vivir. ¿Cómo estuvo eso? Parece que otra presa le dio una paliza y casi la mata. La llevaron a urgencias. Hay algo que no termina de cuadrarme. Sar es una vieja muy fuerte, no se deja madrear así nomás. ¿Para dónde se la llevaron? Al hospital militar, patrón. ¿Sara? Sarita. Se acabó la rola. Pero tú y yo y esos volcanes que tienes en el pecho tenemos mucho de qué hablar. Hazle como que bailes, ándale. No, no quiero. Suéltame. Ay, no, no. ¿Se la va a llevar? Corre, le voy a prender la camioneta y prepara todo lo para alargarnos. Cinco años esperando este momento. No, 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 no. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video.